Y desde Zacatecas hasta California, puro CBVIP Records mi amigo Tuve amigos grandes empresarios de Durango y otros del Salado Poco a poco los he ido perdiendo, pues la mafia o tal vez el gobierno No dan tregua para todo el pueblo y no dejan ganar nuestro sueldo Un trabajo tal vez como todo, en la sierra se siembra muy poco Lo que es mota llama pola buena, pues no hay otra opción de un buen negocio Cada quien siembra, cuida y cosecha, pues es la realidad de nosotros Y hay valor para hacer el negocio Soy sembrador, no pertenezco a un cártel Agricultora, si podrían llamarme También comemos, calzamos, vestimos No somos narcos Solo campesinos Y eso amigo, o si el revilla Y arriba Zacatecas, mi compa Con guarache y camisa de cuadros Con machete y escuadra en la mano Nos subimos hombres a la sierra A cuidar lo que da nuestra tierra Pues patrones esperan la merca De lo bueno en kilos lo pesan Un caballo montó por caminos Y en caminos todos decidimos Si le vamos a trabajar duro Un sombrero porto con orgullo Siempre he dicho, soy y seré siempre Un cierreño cabal y valiente Soy sembrador, no pertenezco a un cártel Agricultor, así podrían llamarme También comemos, calzamos, vestimos No somos narcos Solo campesinos